13.53 de la tarde, en el gobierno de la tarde, vamos a escuchar al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Susana, muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. El viernes pasado, cuando se inició la subida del precio del pollo, y se hablaba de que es producto de la fiebre porcina africana que está afectando a 14 o 15 provincias del país, nosotros argumentábamos que si el pollo seguía subiendo de precios, el gobierno iba a tener que importar el producto. Importar el producto sencillamente porque es la única forma, el único mecanismo que tiene ahora el Estado para estabilizar los precios. Ya no existe control de precios en el país, ya usted no puede establecer que tal producto debe venderse a tanto. Ese departamento fue abolido del Ministerio de Industria y Comercio. Ahora lo que norma los precios es la oferta y la demanda. Si un producto está abundando en oferta, en producción, entonces baja de precio, pero si escasea, indica útilmente que su tendencia es a subir, porque es como cualquier mercancía. Incluso el dinero es así. Si hay mucha abundancia de dinero, baja su precio. Y si hay escasez, pues sube. Y entonces, ¿por qué ha subido la carne de pollo? No solamente es por el factor de la fiebre porcina africana, que la gente se ha desplazado del consumo de cerdo al consumo de pollo, que es también razonable que esa sea la causa principal, porque en la canasta familiar dominicana, en la economía del pobre dominicano, vamos a decirlo así, existen dos tipos de proteínas básicas, que son las más asequibles a la gente, que son las proteínas provenientes del pollo y la del cerdo, que son dos carnes iguales, son carnes blancas las dos, aunque el cerdo esté catalogada como carne roja en algunos, pero el cerdo de la República Dominicana consume el mismo alimento que el pollo. Es alimento concentrado en base a maíz y a sorbo. Entonces, es lógico que las carnes sean prácticamente similares. Entonces, al escasear el cerdo, pues la gente se ha desplazado un 30 o 40% de lo que consumían esa carne, se han desplazado a consumir el pollo, que es el que tiene más asequible. Entonces, esa es una de las causas. Otra causa es, señores, indiscutiblemente, que el turismo se ha incorporado. Se va incrementando la cantidad de visitantes, los hoteles están teniendo más actividades, y eso aumenta, hace presión sobre el consumo de alimento. El pollo es un alimento básico que también se consume en la clase alta, media y baja, y también en el turista que viene. Y el otro aspecto es que la economía ha comenzado a reactivarse, y era lógico que muchos productos se han presionado y que tengan alzas hacia arriba por el consumo. No solamente el pollo, van a subir otros más. Cuando la economía ya llega a plenitud de funcionamiento, porque estaba prácticamente paralizada, ya el toque de queda se va eliminando en todos los lugares, la gente vuelve a retomar su ritmo normal de trabajo y de consumo, entonces es lógico que muchos productos van a comenzar a subir, y el pollo no podía ser una excepción. Entonces, esa es también una de las causas. Ahora bien, el precio a que se está vendiendo es muy alto. La economía dominicana no aguanta el precio del pollo a cerca de 100 pesos. No lo aguanta, porque si hay una virtud que nosotros hemos tenido como país, y por lo cual hemos mantenido estabilidad por muchos años, estabilidad social, es precisamente porque la canasta básica del pobre, primero la producimos nosotros en una alta proporción. Lo que come la gente en este país, lo producimos en una alta proporción, y por eso es que se habla de autonomía alimentaria. Y al mismo tiempo hemos mantenido cierto nivel de precio, de estabilidad de esos productos. Entonces eso nos ha hecho un país que ha tenido crecimiento permanente y que no ha tenido grandes tensiones sociales. Entonces eso tenemos que mantenerlo. Y para mantenerlo hay que mantener estabilizados los precios de algunos productos. Miren, hay más o menos 10 o 12 productos de la canasta básica que hay que tratarlo de manera especial en cuanto a precio. Sin importar la inflación en el sentido general, porque una cosa son los números que da el Banco Central de inflación, donde abarca todos los productos del consumo, y otra cosa es la inflación en la canasta básica del dominicano. Bueno, hay alrededor de 10 o 12 productos que nosotros, la mayoría lo producimos aquí en una alta proporción, pero que hemos mantenido estabilidad de precios. Son, miren, la leche. La leche es básica. El arroz, el pan, el espagueti, el pollo, los huevos, el azúcar, el aceite, el café, el chocolate, la sal y la pasta de tomate. Y yo incluiría también ahí el café. ¿Por qué esos 12 productos hay que mantenerlos estables en los precios? Porque eso es lo que nos garantiza a nosotros, que la clase media para abajo pueda vivir con los niveles de salario que tenemos en la República Dominicana. Recuérdese que aquí el Banco Central habla de que la canasta básica mínima, el quintil más bajo, está por encima de los 20 mil pesos. Y entonces nosotros aquí tenemos salarios de 10 mil, 12 mil, 13 mil. Ahora recién se ha aumentado, pero no es suficiente para que la gente come. Entonces hay que mantener esos productos a bajo precio, estables por lo menos, sin que suban de nivel. Ahora, ¿cuál es el otro factor importante para que eso sea así? Fíjense ustedes que aquí un alto porcentaje de la población ya no cocina en su casa. Los desplazamientos que tiene que someterse la gente en las grandes ciudades, como la capital, Santiago y otras provincias importantes, la gente se desplaza de un barrio a trabajar al centro de la ciudad. Aquí la gente viene de los Minas a trabajar a la capital, viene de los Alcarrizos, viene de Pedro Bram, viene de diferentes lugares a trabajar a la capital. No puede regresar a su vivienda al mediodía a comer, entonces come en la calle. ¿Qué come en la calle? El llamado plato del día, que nosotros aquí hemos hablado mucho del plato del día, que tenía muchos años aquí en el país, y manteniéndose entre 100 y 125 pesos. Entonces, esos productos, esos 10 o 12 productos que yo he señalado, son los componentes básicos de ese plato del día. El día que el plato del día se ponga a 200 pesos, señores, hay que agarrarse los cinturones, porque aquí va a haber inestabilidad social. Porque eso no le da a un empleado, pagar 200 pesos por un plato del día, no le da con el salario que gana. Si usted lo calcula por 30 días o por 22 días que trabaja el empleado, algunos comen también todos los días, incluyendo los días que son de fiesta, de una fonda, de un tarantín que está ahí, que vende comida, pero a ese nivel de precio. Y si usted lo multiplica, 200 pesos por 30 días al mes, son 2 por 6 mil pesos, que puede ser la mitad del salario mínimo que gane un empleado. Entonces, no es posible, eso hay que bajarlo. Presidente, hay que bajar, hay que mantener bajito el precio de esos productos básicos que componen el plato del día del dominicano. El pollo no puede pasar de 50 a 55 pesos. Y la forma de hacerlo ahora, porque no hay control de precio, no hay obligatoriedad para someter a la gente a eso, entonces son las importaciones. Hay que importar pollo, pero no importarlo de tal manera que quebremos la industria nacional. No, es solamente importar el excedente, el desplazamiento que ha habido del cerdo para el pollo. Vamos a decir que es un 30 o 40 por ciento. Entonces hay que importar en pollo ese 30 o 40 por ciento. Ahora, ¿quién lo importa? Porque yo vi una declaración por ahí que dice que lo van a importar los mismos productores. Bueno, si eso es así, señor, entonces la importación no va a servir absolutamente de nada. Porque si usted pone al juez, a los productores que sean jueces y partes, en la importación, sencillamente lo van a importar y van a mantener el mismo precio, porque todo el que produce quiere un precio alto de su producto. Y si es precio alto, me está dando grandes ganancias. Aunque yo lo importe y lo tenga, yo lo voy a mantener el mismo precio. No lo voy a bajar. La forma de presionar el precio hacia abajo con las importaciones es cuando se haga a través de Inespre, o que lo haga el gobierno a través de cualquier organismo que tenga directamente y lo lance al mercado, a los precios de importación. No es verdad, como señala el ministro de Agricultura, que los precios han subido. Sí, han subido a nivel internacional, porque la soya y el maíz, que son la alimentación básica de esa proteína, ha subido, es verdad que ha subido, pero no al nivel que está aquí. Porque si subiera al nivel internacional, como que está aquí, ¿para qué importar? Va a ser el mismo precio. No se importa, porque usted, el gobierno, el gobierno puede importar ese producto sin margen de beneficio a través del Inespre, como siempre se ha hecho toda la vida, sin margen de beneficio, y entonces traerlo a un precio inferior. Si está en el mercado local, a 90, 95, como está hoy en los supermercados, está creado a 75 pesos la libra. Pero usted va a cualquier colmado en los barrios, a cualquier tablajero que venda carne de pollo, y puede llegar a 90, el Nacional hoy publica que está a 100 pesos, pero está fluctuando de manera alta. Pero si usted lo trae, el pollo, y el costo de producción de esa libra de pollo es de 50 pesos, y usted la puede vender a 55, para ganarse los costos de traerlo y de manejo, entonces puede bajar el pollo, que baje el nivel. Eso no va a dañar en nada ni la productividad del pollo, ni la producción de pollo, ni el precio, ni la ganancia de los productores. Eso sencillamente va a venir, va a ser una política en favor de los consumidores, que es lo que el gobierno tiene que asegurar. Por lo que le estoy diciendo, la canasta básica no puede subir, porque si sube la canasta básica, puede haber inestabilidad social en la República Dominicana. Adelante. Adelante.